Y así como los muy buenos atrevidas, se hacen caballeros atrevidos en la noche, papá. ¡Vamos a la sartes de cura! ¡Aquí vamos en el fin! ¡Vamos a la sartes de cita! Y para lagarto vamos, ven' el... Os invito a descinturí de cadera. Hoy no estás toda la noche entera. Os invito a descinturá. Os invito a descinturá. Os invito a descinturá. La búgale con ves chiquití i lo hombre con me caca Yme, eres troco aquí La búgale con ves chiquiqui lo hombre con ahí vo'ndópez por cacatá Va' pesar lo autonomous y lo hombre con mi caca La búgale con ves chiquití lo hombre con me caca La búgale con ves chiquití lo hombre con el caca La búgale con ves chiquití lo hombre con mi caca Áouh Y un pasicoLE a nante然後 luego luego dices nighttime Y un pasicoLE a nante donde fueron''s minicas ¡KA-KA-KA-KA-KA-KA! Baaaaaa Y comienza la prueba de amor Vamos a ver que gana Igual de casa Los hombres o las mujeres ¡Ole, le, le! ¡Si te quente 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 que quente quente! Este es el ritmo de una estribilla terremoto Dália mona decisora Y un pasito pa' delante y todas las mujeres ¡Quiziquiquita! Y un pasito pa' delante y todo los barones Paca, papi, papi, papi Vamos a hacer mi narito Esto es algo bien bonito Ahora vamos a sentarnos como Sensu y como sus alrededores Regente el carnaval con la química Misionóvil Fónica Móblos, venimos con toda la acción, con todos los poderes Sensu Tepe que el siguiente movimiento Vamos a levantar las manos hacia arriba Vamos a empezar a calentar esa manito Allá en fondo, química buena esa mano hacia arriba En fondo, en fondo En frente, en frente, la mujer, arriba Todo el chamador activado tiene Sensu Tepe Como lo hacemos sin miedo Los hombres y las mujeres Con todo el poder, con todo el poder Maritos arriba, maritos arriba, maritos arriba Los primeros saltos, vuelve arriba y saltando Todo el día de la secador está con las mujeres Los hombres, los hombres sacudan su mano, los hombres. Vamos a ver cuántas energías tienen las mujeres y los hombres. Bajemos la mano, bajemos la mano, bajemos la mano. Las mujeres levantan sus manitos, solo mujeres. Vamos a ver, mamí. Manos de mujeres arriba, manos de mujeres arriba, manos de mujeres arriba. Yo veo solo manos de mujeres a montón. Mami, bajen su manito, bajen su manito, mi amor. Y los hombres, ¿a dónde estamos? Los hombres. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Un grito de mujeres. Un grito de hombres. Los que somos 100% salvadoreños con el pulgo derecho, arriba, martillazo. Bien. 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 Miliyor porque tiene 4 puntos privados, y las manitas arriba vamos a ver todo el mundo todo el mundo despacito sin prisa el espacio si llevamos la noche el cuerpo lo vamos a llevar despacio sin fundirlo vamos a hacer un TV que yo sé que tiene el poder al máximo quiero poner esas palpitas vamos a ponernos 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 Y ahora vamos a hacer con fuerza brujando. ¡Todo se sube, todo se sube! ¡Sacredor! ¡Todo se sube, todo se sube! ¡Viva la alegría! ¡Sacredor! 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 ¡Hacia arriba! ¡S modification! ¡Sacredor! ¡Lo que vamos truco la amaneciendo las dos palmas volvió! ¡Bienrían tells ¡Arriba, arriba, 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 arriba! A partir de preguntar cuántas mujeres solteras tenemos, porque vemos como vimos, vamos a ver cuántas mujeres solteras hay en la noche. ¡Arriba, mejor! ¡Aplausos! ¡Lúscate! ¡Piensa el segundo reje! ¡Lúscate! ¡Lleva a hielo! ¡Y sin presencia nos vamos a tomar! ¡Arriba Salsote! 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 ¡Arriba Salsote ¡Activamos con la química! ¡Vamos! ¡A los eventos! ¡A los eventos! ¡A los eventos! ¡Esta es la primera teletocita sin movimiento de carrera! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! Discomóvil la química ¡Activado en el fin! Así es las mujeres poniendo respeto, mujeres Pero los hombres Siempre poniendo desvío al 100% Levanten la mano los que vamos a ir a trabajar mañana Levanten la mano cuando vamos a trabajar mañana Pero eso no importa Aquí vamos a vacilar hasta las 3 de la mañana Así que viene el siguiente ritmo ¡Bombo y viento! Y contenedirse al amor de 15 años a 20 ¡Polentino! Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún Es pobrecita y ya es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún Es pobrecita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor ¿Quién ha tenido su primer amor a los 15 años? Levanten la mano ¿Cuántos? 4, 5, 6, 10, 100 Bueno, sigan la cumbia Apó, 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 apó ¡Sigue la cumbia, pero! ¡Sí! ¡Sí! Así que ha visto móvil la típica Gracias al señor Arcade Quiero ver esta moría ¡Voy! ¡ Mormon, shouting la cumbia! ¡No mismo! ¡Voy! ¡Voy, gracias! ¡Voy, gracias! ¡Voy! Comenzario, acá! de abajo, de la cama de la barba, tu ropa que es mi delirio. Me comenzaba a despertar, que ni sería mi presidencia. Cuanto tiempo en el jovenal, pues sacarlo de experiencia. El reino de la club que sigue a la barba, que después de su sabor ha sido el acordeón. Para su cumpleaños. Cuanto tiempo en el jovenal. Para su cumpleaños. Para su cumpleaños. Que se baile la torre con la. Vamos a bailar el sol. Porque la cuna funciona. Eso dice, no, muchas veces no voy a aprender más. La cuna sea en la guerra. Que se baile la torre con la. Vamos a bailar la cuna. Porque la luz desplorciona